Si, hoy te quiero ver, tengo que olvidar, de mi papasón, puesto en el sol. Si, hoy te quiero ver, tengo que olvidar, de mi papasón, puesto en el sol. Si, hoy te quiero ver, tengo que olvidar, de mi papasón, puesto en el sol. Si, hoy te quiero ver, tengo que olvidar, de mi papasón, puesto en el sol. Si, hoy te quiero ver, tengo que olvidar, de mi papasón, puesto en el sol. Mi piel ya no sabe, es tan importante. Si, hoy te quiero ver, tengo que olvidar, de mi papasón. Si, hoy te quiero ver, tengo que olvidar, de mi papasón. Si, hoy te quiero ver, tengo que olvidar, de mi papasón. Si, hoy te quiero ver, tengo que olvidar. Si, hoy te quiero ver, tengo que olvidar. Si, hoy te quiero ver, tengo que olvidar. Mi papasón, puesto en el sol. Mi papasón, puesto en el sol. Si, hoy te quiero ver, tengo que olvidar. Si, hoy te quiero ver, tengo que olvidar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!